Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que causa un cierto repelús en los propietarios de perros y es cuando tenemos que recurrir a instaurar una quimioterapia para el tratamiento de alguna enfermedad oncológica. Los perros, igual que pasa con las personas, a lo largo de estos últimos años han ido aumentando su esperanza de vida. Conforme se vive más tiempo, hay más posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades, sobre todo de tipo degenerativo, y entre ellas vamos a tener los distintos tipos de neoplasia. En los perros va a pasar exactamente igual que en nosotros. Cuando a nuestro perro le notamos alguna sintomatología como que no quiere comer, está adelgazando, notamos algún bulto, acudimos a la consulta o incluso en la misma consulta, al hacer una exploración rutinaria, por ejemplo, para vacunar a un perro, el veterinario aprecia algún tipo de lesión que pueda orientarnos hacia la posibilidad de una neoplasia, debemos de proceder al diagnóstico del problema que nos estamos encontrando. En principio, lo primero ya digo que es llegar al diagnóstico para poder plantear el tipo de tratamiento. Si es el caso de una neoplasia, va a ser en este momento cuando planteemos los diversos tipos de tratamientos que hay para los tumores que pueden hacer nuestros perros y podemos encontrarlos con que existe la quimioterapia, existe la terapia antiangiogénica, existe la radioterapia, existe, bueno, pues ya digo, determinados tipos de tratamientos, la cirugía, en los que, bueno, pues dependiendo del tipo de neoplasia, pues vamos a tener que utilizar uno o, bueno, pues una unión de varios de ellos para poder eliminar o, cuanto menos, reducir el tamaño de esta neoplasia y con ello, bueno, pues aumentar la esperanza y credibilidad de nuestros perros. Hay muchísimos tipos de neoplasia en nuestros perros y cada una va a tener un tipo de tratamiento y, por supuesto, también va a depender de cada perro en concreto, cada caso en concreto, porque, bueno, pues va a depender del estado sanitario en el que se encuentre, ya que a veces no solamente nuestro perro va a estar afectado de una neoplasia, sino que, sobre todo debido a que pueden ser ya perros mayores, puede tener también alguna otra enfermedad concomitante, como problemas renales, problemas cardíacos, respiratorios, que puedan afectar a ese tratamiento. Dependiendo, ya digo, de la neoplasia, habrá que decidir el tipo de tratamiento y, en muchas ocasiones, nos encontramos con que, con una cirugía de esa neoplasia, incluso, bueno, pues con una cierta área de tejido alrededor de la neoplasia para asegurarnos de que no existan restos de células tumorales en esa zona, pues puede quedar completamente eliminado el problema. En otras ocasiones no vamos a poder conseguir eliminar un tumor con la cirugía. Hay que recurrir a otras terapias, como la radioterapia, ya digo, por ejemplo, o la terapia antiangiogénica, que nos van a ayudar a reducir el tamaño de ese tumor. La quimioterapia, lo que va a hacer, va a ser, bueno, pues afectar a determinadas partes del ciclo del desarrollo celular y, por eso, se van a ir destruyendo las células tumorales. Como las células que más se afectan son las que están en más rápido crecimiento, van a ser esas mismas células tumorales las que se afecten más fácilmente. Pero, ahí no hay que olvidar que en el organismo tenemos otras células de rápido crecimiento, como pueden ser en aparatos digestivos, ciertas células sanguíneas, y por eso es por lo que se presentan ciertos efectos secundarios cuando se utilizan los tratamientos quimioterápicos. Bueno, los humanos, todos, bueno, pues, o conocemos, tenemos conocidos, algún familiar, o incluso nosotros mismos hemos podido padecer algún tipo de tumor que haya requerido el uso de, bueno, pues de tratamiento, por ejemplo, quimioterápico, y todos, muchas veces, pues, estamos con, bueno, pues, a la que salta cuando escuchamos hablar de este tipo de tratamientos, pero, en principio, los efectos secundarios que se manifiestan en los seres humanos son menos frecuentes en los perros. Pueden aparecer problemas de tipo digestivo con, pues, un poco falta de apetito, o puede aparecer vómito, puede aparecer diarrea, con un suave desgazamiento, pero que normalmente van a responder bien con el tratamiento. En cuanto al problema este que hay en humanas de la caída del pelo, en los perros no se suele dar. Lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que si hemos pelado algún perro antes de utilizar el tratamiento quimioterápico, cuando vuelve a crecer el pelo puede hacerlo con otra coloración, pero, bueno, no tiene mayor importancia, solamente quizá algo estético, pero que, bueno, no tiene, ya digo, no tiene mayor importancia para la salud del perro. Entonces, dependiendo, ya digo, del tumor, de si se usa el tratamiento, y que, volvemos a repetir, que cada perro va a tener un tipo de tratamiento específico para él. Van a ser terapias individualizadas. No todo lo que va bien en un caso, aunque sea el mismo tipo de tumor, va a ir bien en otro, y entonces, bueno, pues va a ser el veterinario, el dueño, y, viendo la evolución del perro, el que determine, pues cómo vamos a usar ese tratamiento. Lo que sí es cierto es que la curación de la neoplasia, normalmente, es difícil, muy difícil. Así hay tumores, sobre todo los veninos, que al estirparlos, con su área de margen de seguridad, vamos a haber curado, por supuesto, este tumor. En otras ocasiones, lo que se va a conseguir con el tratamiento, tanto quirúrgico como con la radio o la quimioterapia, va a ser el disminuir ese tamaño de tumor y mantener al perro como si tuviera una enfermedad de tipo crónico para que tenga una buena esperanza de vida y una buena calidad de vida. Si no podemos conseguir que nuestro perro viva más tiempo, por lo menos sí conseguir que lo viva, bueno, pues en unas condiciones en las que podamos disfrutar tanto nosotros, por supuesto, el de esos momentos que tenemos. Entonces, cuando escuchemos la palabra un cáncer en, bueno, pues en nuestros perros o que hay que usar la quimioterapia, no tenemos que, bueno, pues asustarnos y pensar ya en que se ha acabado la vida de nuestro perro, sino que tenemos que, bueno, pues ponernos en marcha, diagnosticar bien el proceso, estudiar bien en qué estado se encuentra nuestro perro, poner el tratamiento más adecuado y ayudar controlando toda la sintomatología que pueda aparecer y los efectos secundarios si los hubiera de la medicación para que nuestro perro esté lo más a gusto pues todo el tiempo posible y que podamos nosotros también disfrutarlo. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de este caso. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud y que de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en esta página, www.tuvetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!